Radio Universidad Veracruzano y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Naturalmente Universitario El programa en donde exploraremos temas importantes para el bienestar físico y mental de nuestra comunidad universitaria. Universitaria, quédate con nosotros para investigar el tema. El día de hoy soy Marijo Muñoz. Hola Marijo, buenos días. Se saluda Rosy Vite. Así es, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que sigue siendo tabú y que lo vamos a abordar de la manera con más respeto que se pueda hacer. Así que, bueno, pues los invitamos a que se queden el día de hoy con nosotros. Este es un tema fundamental para nuestra comunidad universitaria que es el suicidio. Así es, Rosy. Bueno, pues este es un tema que además de ser sensible afecta a muchas personas y queremos que esta charla sea un espacio seguro para hablar sobre la prevención del suicidio, la importancia de la salud mental y los recursos de apoyo disponibles para quienes puedan estar pasando por momentos complicados. Así es, pues sabemos que hablar de suicidio puede generar incomodidad o hasta miedo, pero es un paso importante para comprender que no estamos solos y que hablar sobre nuestros problemas o sentimientos no es un signo de debilidad, sino de valentía. Así es, y bueno, si quieren estar en contacto con nosotros, si quieren hacer comentarios o si creen que este tema es importante para alguien que ustedes conocen y se lo quieren hacer llegar, pues síganos a través de nuestro Facebook. También nos encuentras en Instagram como sendiuv y en ex como arroba sendiu. También puedes hacerlo a través de nuestro TikTok y como arroba sendiu.uv. Así es, bueno, pues te compartimos la frase del día que hace alusión al tema y es la siguiente. Hablar de nuestros sentimientos no es un signo de debilidad, sino de valentía. Recuerda, no estás solo, siempre hay alguien dispuesto o dispuesta a escucharte. Y bueno, para platicar a detalle sobre el suicidio, tenemos como invitado al maestro Ángel de Jesús Bustos Moreno, colaborador en el área de salud mental de Centro Sentinela de la región Poza Rica, Tuxpan, a quien le damos la bienvenida. Y saludamos, por supuesto, a todos los de la región de Poza Rica, Tuxpan y a todos los centros Sentinela. Bienvenido, Ángel. Hola, Marijo. Hola, Rosy. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante fundamental, importante, pareciera de actualidad, pero no lo es tanto. Ya lo iremos viendo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Ángel. Pues así es. Bueno, queremos un poquito sentar las bases sobre la situación que se vive a nivel internacional, a nivel nacional y también en el ámbito universitario sobre el suicidio. Muy bien, pues básicamente, en términos estadísticos, se dice que cada 40 segundos una persona está cometiendo muerte por suicidio. Y bueno, esto es una cifra demasiado alarmante. En el contexto internacional, hemos visto algunas noticias de personas del mundo de la fama que, bueno, han tenido esta decisión. Alguien por ahí de One Direction, Liam Payne. Y bueno, también saber que pareciera que el tema del suicidio es un tema que muchos dicen está de moda. Lo cierto es que no. Es decir, muchos, muchos artistas y a lo largo de la historia han cometido este acto de muerte por suicidio. Reconocemos, por ejemplo, de nuestras generaciones a Amy Winehouse. Y bueno, también tenemos a Robin Williams, a Virginia Woolf en 1941, una importante escritora. Es decir, no es un tema de moda. O sea, no es que la gente lo esté imitando, sino es que hay contextos que ahora son un tanto más adversos y entonces se están tomando estas decisiones que tiene todo un comportamiento y fases en este sentido. Entonces, a nivel nacional, bueno, nuestra Universidad Veracruzana y justamente el tema de la muerte por suicidio o los intentos suicidas han ido aumentando en las universidades públicas y privadas por lo mismo que demanda el contexto académico. Es súper alarmante, Ángel, porque en esta plática, en esta pequeña introducción que dices, pues entonces ya cuántas personas se habrán suicidado, qué horror. Pero bueno, pues como dices, no, no debe ser algo de moda. Pero platícanos si hay algunas señales de advertencia, alguna, algo que nos vaya así como detectando si hay fases y de qué se trata todo esto desde el principio. Muy bien, bueno, pues señales de advertencia las hay, por ejemplo, personas que de pronto son muy sociables y de la nada dejan de tener este contacto con las demás personas, es decir, se aíslan, ¿no? Los comportamientos también que tienen que ver con la alimentación, es decir, muchas veces estos contextos los vemos como en temas de la universidad. Sin embargo, muchas veces también la familia es importante que estén muy atentos, ¿no? Y es que uno de los tabús, como se dice, no es el hecho de querer llamar la atención, es todo lo contrario, es decir, el hecho de que una persona nombre, me quiero morir, o me van a estar extrañando, o cuando yo ya no esté, no es estar loco, no es minimizarlo. Pero al contrario, es valorar este tipo de advertencias, si lo podemos ver así, o señales, y si una persona ya está en esta fase, es decir, ya pasó por la ideación suicida. Y el planteamiento en la ideación tiene que ver justamente con cómo es que yo, desde mi lugar, desde mis adversidades, con mi contexto, empiezo a pensar, solamente a pensar en cómo es que sería un mundo sin mí, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, ¿no? Mi familia va a estar mejor sin mí, creo que soy una carga, mi pareja, se acabarían sus problemas por el hecho de que yo ya no esté, o en mi escuela, yo veo que nadie me quiere, nadie me habla, no socializan conmigo, entonces creo que no soy importante, ¿no? Es decir, estos ambientes adversos van a plantar la idea, si bien es cierto, de la ideación suicida. Y por otro lado, es importante mencionar que algunos estudios científicos han dicho que el impacto de la cuestión para que una persona tenga ideación suicida o un comportamiento suicida es una infancia demasiado abrumadora, ¿no? Es decir, en la infancia, si han vivido temas de abuso sexual, temas de pobreza, temas de infantes, niños o niñas que trabajan por la condición familiar de pobreza, de cuestiones de recursos económicos, aparte violencia física. Es decir, todos estos factores, según algunos estudios, han demostrado que estas personas que viven estas adversidades en la infancia van a generar tendencias a la conducta suicida. ¿Y por qué? Porque hay algo que desde la parte científica y neurológica se expresa que es el cortisol, que es la famosa llamada hormona del siglo XXI, es decir, la hormona del estrés. Pero actualmente lo podemos ver así, pero en la infancia al presentarse el cortisol se generan ciertas disrupciones en las cuestiones sinápticas y en segregaciones de sustancias como la dopamina, serotonina, etcétera, que van a hacer que los infantes al vivir estas adversidades pues no tengan la capacidad de resolver por el estar tan expuestos al cortisol. Gracias, pues es un tema la verdad es que bastante interesante y bueno, pues aprovechar a quienes están siguiendo esta transmisión para que si tienen alguna duda sobre este tema, pues aprovechen para darla a conocer y nuestro invitado que es experto en el tema pueda responderla, ya sea que lo puedan hacer en los mensajes de la transmisión o vía mensaje directo para que la podamos compartir. Así que bueno, pues le recordamos justamente las redes sociales para que lo hagan Facebook, Instagram y YouTube, nos encuentras como cien de v en ex como arroba cien de un olvides darle me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Además queremos reiterarte la frase del día que es la siguiente. Hablar de nuestros sentimientos no es un signo de debilidad, sino de valentía. Recuerda, no estás solo, siempre hay alguien dispuesto o dispuesta a escucharte. Así es, Rosy, bueno, pues recuerden que todos los jueves tenemos una cita en la primera emisión de Naturalmente Universitario, los esperamos en punto de las nueve de la mañana a través de la frecuencia de Radio UV en el noventa punto cinco de FM y también pueden seguirnos en línea en triple W punto V punto MX diagonal radio diagonal transmisión. Y bueno, también los invitamos a seguir nuestro canal oficial de YouTube, ahí pueden ver todas las emisiones anteriores de Naturalmente Universitario, como esta la pueden ver las siguientes semanas para poderla compartir o o verla completa. Nos encuentran como Sendiu V. Y le recordamos el tema del día es suicidio y para ello nos acompaña el maestro Ángel de Jesús Bustos Moreno, que es colaborador en el área de salud mental del Centro Centinela de la Región Poza Rica, Tuxpan. Y bueno, Ángel, pues continuamos con el tema. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de estos factores de riesgo. Ya nos hablaste un poquito también de la infancia, pero bueno, qué factores son como un poquito determinantes y cuáles también podrían ser los factores protectores. Muy bien, bueno, pues entender que el suicidio es multifactorial. Pareciera que solamente es la infancia, lo cierto es que no, es parte importante. Y si tú fuiste un niño o viviste tu niñez sin estos factores que he mencionado antes, pues puedes decir, bueno, no tengo un, podré no desarrollar un comportamiento suicida o una conducta suicida. Sin embargo, a lo largo del tiempo, bueno, pues nos vamos enfrentando a diversos contextos, llámese, por ejemplo, tener una, un diagnóstico por una enfermedad general, un diagnóstico por una enfermedad crónico degenerativa. Y entonces no significa que viví una infancia bastante libre, pero ahora me han dado un diagnóstico y entonces el diagnóstico, dado mis recursos, es que yo pudiera desencadenar esta conducta suicida, ¿no? De entrada la ideación, como lo decíamos antes, el intento suicida, la planeación, ¿no? Y ya llegar a la planeación es un poco más arriesgado, si de por sí tan solo tener la ideación es riesgoso, llegar a la planeación es un tanto más arriesgado. ¿Por qué? Porque en la planeación, pues regularmente ya no solamente pensamos, ya recurrimos a ciertos objetos, ya también aplicamos estas fases de despedida, ¿no? Donamos nuestros objetos personales, hacemos cartas, y entonces la idea, como ustedes lo decían al inicio, no es solamente poner en la mesa este tema como algo que promueva esto, sino todo lo contrario, se ha demostrado que hablar sobre el suicidio acerca a las personas que si nos están escuchando, pueden identificar estas señales de alarma y poder decir, ok, ¿qué tengo que hacer y que lo vamos a ver más al ratito? Y entonces, volviendo un poco a los factores de riesgo, bueno, no necesariamente la depresión y la ansiedad van a tener una vinculación estrecha con el comportamiento suicida, pero puede ser un factor de riesgo. También algunos trastornos de la personalidad, situaciones de bullying, ¿no? En lo personal yo les comparto que a nivel universitario todavía me encuentro con pacientes que me dicen que sus propios compañeros les hacen bullying, llámese por ser de la comunidad LGBTQ+, por tener ciertas condiciones, por tener ciertas situaciones o ciertas apariencias. Entonces me parece demasiado asombroso que a nivel universitario todavía tengamos conductas en donde provoquemos ese tipo de violencias simbólicas o psicológicas. Y entonces, si tú eres un buleador, ¿no? Un violentador, pues también mirarte, ¿no? ¿Qué está pasando en ti? Porque tienes que reaccionar de esa forma y que lo que tú estás haciendo puede tener un efecto colateral en una persona que es violentada. Eso, por un lado, de las situaciones de bullying. Por otro, bueno, los conflictos familiares, ¿no? Definitivamente en el ámbito familiar, social, vivimos una época demasiado con incertidumbre, ¿no? Los abandonos de los padres, de las madres, no solamente el abandono por separación, sino también por las cuestiones laborales. Cada vez mamá y papá tienen que salir a trabajar y entonces dejan al hijo encargado con la abuela, el tío, etc. Es decir, estas condiciones familiares también pueden ser determinantes o un factor de riesgo para un comportamiento suicida. Así mismo, bueno, pues factores como crisis financiera, ¿no? De pronto nos endeudamos tanto que no sabemos qué hacer porque no podemos afrontar eso. Y buscar esas estrategias, ¿verdad? De, ok, lo digo, me siento así porque estoy endeudado, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis recursos que puedo tener para salvaguardar la parte financiera? Es decir, generar estas estrategias también puede ser como un factor de protección y dentro de otros de los factores de riesgo, bueno, lo decíamos un poco la pérdida, ¿verdad? De seres queridos por fallecimiento, por separación, un niño o una niña que pierde al abuelito, a la mamá, por muerte, ¿verdad? O porque se divorcian los papás y entonces esto puede ser un factor de riesgo aunado a todo lo anterior, ¿no? Y por otro lado, es importante identificar que dentro de los factores de protección es siempre fundamental el apoyo social, pero el apoyo social tiene que ser buscado también. Es decir, yo puedo, junto con otros compañeros, estar acá a la expectativa, ¿verdad? Pero si la persona que vive este comportamiento, esta ideación, estos intentos no se acerca per se de su condición de salud mental, entonces va a ser muchísimo más difícil que las personas que queremos hacer ese apoyo social, pues sepamos lo que está sucediendo. Y es un poco generar la conversación hacia el hecho de buscar esas alternativas. Ok, a ver, estoy escuchando que si me aíslo, que si como más, que si como menos, que si tengo una situación financiera crítica, puedo tener un comportamiento suicida y que también estoy escuchando que de mí depende buscar la ayuda socialmente, ¿no? Con la familia, con los amigos, con la pareja, con maestros, por ejemplo, en el ámbito universitario, con compañeros, si alguien nos escucha en contextos laborales. Es decir, hay que buscar. Ya estoy identificando eso, ahora me toca buscar, porque también tiene que ver una corresponsabilidad con mi funcionamiento emocional y mi proceso psicológico. Por otro lado, bueno, pues también tenemos saber cómo manejar el estrés. De pronto, pacientes que vienen con nosotros a Sendiu, sobre todo ahora, que es un tema, me parece que lo hayamos conformado en este periodo de vamos a cerrar el semestre y seguramente conocemos que al fin de semestre las tareas son más, los maestros solicitamos trabajos con criterios, etc. Entonces, hay que saber gestionar el estrés académico y pareciera fácil decirlo, pero una de las cosas que a mí me gusta proponer, pues es esta calendarización o es esta lista de prioridades. El tema es sentarse a generar tu lista de prioridades para realmente decir, ok, ¿cuándo hago esto? ¿En qué momento hago mi tarea 1, mi tarea 2, etc.? De pronto, si no tenemos ese orden, que ese orden le gusta al cerebro, le gusta al cerebro tener esas estructuras, el cerebro es muy, muy flexible para adaptarse a estructuras. Entonces, la gran ventaja de los seres humanos es que si nosotros creamos listas con prioridades, con actividades, el cerebro las va a ajustar para poder tener como esas alarmitas de, ok, a ver, te toca esto a las 12, te toca esto a la 1, tienes esta actividad. Entonces, tenemos que generar nuestras propias estrategias porque regularmente en casos de este, del comportamiento suicida, pues no buscamos el apoyo, ¿no? La invitación sigue siendo buscar el apoyo social de amigos y demás. Y por otro lado, dentro de los factores de riesgo, bueno, es no tener miedo a pedir esta ayuda, ¿verdad? Entonces, buscar qué hacer con tu profe, con tu profa, con el amigo o la amiga, hablarlo. De verdad, es importante y fundamental tener que hablarlo para poder generar este sostenimiento de tu salud mental con relación a lo que decíamos antes, ¿no? En qué fase me encuentro, en ideación, en planeación, en intento, no llegar a la muerte por suicidio. Entonces, voy revisando mis alarmitas y en ese sentido, ¿qué me toca hacer? Así es, aquí, pues también importante un poquito, retomando esta parte de, a veces, bueno, pues uno ofrece este apoyo, ¿no? Pero sí, si la otra persona no está lista para pedir apoyo, que eso también es un proceso que es muy personal. Pero sí es importante a quienes estén viendo esta transmisión que, de verdad, nada más necesitan pedir apoyo. Solamente necesitan esto y siempre hay alguien, de verdad, uno, dos, tres, muchas personas que pueden ayudarlos en esta contención. A lo mejor sí los amigos muy cercanos, pero en algún punto sí es, obviamente, el proceso con un especialista, pues es inevitable. Así que, bueno, también, pues es un poquito el llamado a los chicos o a las personas que estén viendo esta transmisión y que en algún punto hayan tenido alguna situación o estén viviendo una situación. Recuerden que, de verdad, no están solos. Aunque se escuche trillado, es una realidad. No están solos y solamente necesitan decirlo para que alguien pueda, obviamente, pues entrar en este proceso de contención. Y me gustaría, Ángel, también platicar esta parte de estas famosas banderas rojas o red flag, como se les conoce actualmente. Porque a veces están ahí y en este sentido de no las conocemos y no sabemos qué es, pero están haciéndose presentes. Entonces, creo que sí es importante saber qué hacer cuando se presentan, ya sea si nosotros estamos teniendo una red flag o si estamos viendo en alguien justamente esto. Y también, cómo ayudar a alguien que está reflejando estas alertas, ¿no? Porque sí es importante también tener estas herramientas de entrada para poder contener y, bueno, obviamente, pues iniciar un proceso después con alguien ya profesional. Me encanta, me encanta la pregunta y justamente tiene que ver con esto. Regularmente estamos mirando siempre al otro y nos olvidamos de nosotros mismos. Y cuando nos olvidamos de nosotros mismos en la intención de es que me gusta ayudar a los demás y es que siempre estoy para los demás, que es un discurso de muchos de nuestros pacientes. Ajá, pero ¿cuándo estás para ti? ¿Cuándo te has volteado a mirar? ¿Qué está sucediendo en ese dar todo? ¿Qué estás perdiendo tú? ¿Qué tanto te estás dando? Y entonces, empezar desde esa reflexión. Si tú has visto que lo estás dando todo y no estás siendo recíproco, entonces hay que empezar a poner límites, ¿verdad? Llámese mamá, papá, hermanos, a quien tengamos que ponerles límites, porque es fundamental, no a la especie de egoísmo, sino a la especie de amor propio, empezar a validarnos, empezar a escucharnos a nosotros mismos, a mí mismo. Desde ese lugar, entonces yo puedo decir, ok, creo que estoy teniendo ideación suicida. Es más, creo que ya empecé a buscar algunos objetos. Entonces, ¿qué hacer de entrada? Bueno, sin duda, pues hay que reconocerlo en un primer lugar. O sea, reconocer que estoy teniendo estas características. Si una vez que las reconozco, entonces tengo que pedir ayuda, ya sea las redes de apoyo, profesionales de la salud mental. Más adelante vamos a hablar de las múltiples opciones que tenemos como ciudadanos para poder acceder a la salud mental. Pero ahora, lo otro y lo más importante, Rosy, que me parece fundamental, es, ¿qué hago si ha venido a mí alguien que por fin se animó a hablar de una ideación suicida, o de un comportamiento suicida? Hablo desde la parte de no ser profesional. Es decir, si yo no soy profesional de la salud mental, entonces no sé qué hacer, podríamos decir, y vale la pena decirlo. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Una de esas cuestiones es, de entrada, escuchar. Y decíamos hace rato, ¿no? Decías, parece trillado, pero lo cierto es que hay que escuchar. Y escuchar no solamente significa que la persona la tengas al lado y tú estás en el celular y estás en la computadora. A ver, eso no lo estás escuchando. No, lo estás oyendo porque, ah, me quiere hablar de algo. Yo les prometo que si la persona por fin se atrevió a acercarte a ti, créanme que lo pensó demasiado tiempo. Lo pensó demasiado tiempo para que por fin tú fueras la persona elegida. Y si tú has sido la persona elegida, quiere decir que hay algo que vio en ti, dentro de su comportamiento suicida, que le reflejas, que para lo que le eres importante, lo que le representas. Y entonces, por supuesto, no esperar a un, ah, sí, échale ganas, ¿no? Yo en tu lugar haría esto, ¿no? Esas frases invalidantes. Y a lo que voy, ok, ya lo escuché. Con los oídos, con la mirada, con el tacto, un abrazo, una palmada, un tocamiento en la mano, por supuesto respetuoso. Ya lo estoy escuchando. Ahora me toca no invalidarlo. Y en esto no invalidar a los demás es, entiendo, debe ser muy difícil estar en este contexto o lo que llamamos en algún momento parafrasear, ¿no? Es decir, lo que ya te dijo esa persona, lo repites tú, pero sin juzgar. Es decir, no es, yo en tu lugar haría esto, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal, estás exagerando, no es para tanto, porque para la persona, para la persona sí es para tanto, para la persona sí es mucho. Tal vez para ti no, porque tienes otro contexto. No tienes factores de riesgo, como lo decíamos hace rato. No fuiste un niño violentado. No eres una persona que tiene una crisis económica. No eres una persona que tenga crisis familiar. Por eso tú lo ves como una exageración. Pero si la persona ha venido a contártelo, es porque para esa persona sí es para tanto. Entonces hay que escucharla y validarla, ¿no? Un poco con esta técnica del parafraseo. Hay que acompañarlo, ¿no? Y una de las cosas que aquí hay que prestar mucha atención es que si la persona te ha pedido que guardes el secreto, tú también tengas la posibilidad de ser sincero y decirle, yo te quiero mucho, te aprecio tanto. Y justo por eso, lo más importante es, voy a tener que compartirlo con alguien. Escuchábamos en ciertas conferencias, más vale perder la confianza que perder una vida. La confianza se va a recuperar tarde o temprano, porque te van a agradecer eso. Entonces más vale perder la confianza de tu amigo que te dijo, no, no le digas a nadie y te callas. Y entonces sabes, y al rato tú vives como acompañante, tú vives abrumado porque no sabes qué hacer. Lo cierto es que hay que hacérselo saber a profesionales, hay que hacérselo saber a su red de apoyo, a su familia, a su pareja, a sus amigos. En la Universidad Veracruzana tenemos muchos estudiantes foráneos, que viven a 20 minutos, a una hora, a muchas horas de sus casas. Entonces esa contención también puede ser importante, porque, ok, a ver, si te entiendo, ¿sabes qué? Ayúdame, o yo mismo me pongo a buscar ahora para los jóvenes. Es muy fácil encontrar a personas en las redes sociales, y entonces buscamos esa red de apoyo con los familiares. Entonces es este proceso de validar a la persona que nos ha venido a contar su malestar y su pesar. Así es, Ángel, pues hay que estar precisamente alerte, como dices, también puedes ser un poquito empáticos. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo, y saludamos a Pela Cortés que nos comenta. Desde mi perspectiva, el suicidio no solo es el resultado de una desesperación extrema, sino también de una interacción entre factores psicológicos, biológicos, sociales y culturales. Lo que me resulta particularmente relevante como estudiante, es la necesidad de comprender los mecanismos a los pensamientos suicidas, las señales de alerta, y lo más importante, cómo intervenir de manera efectiva. Y también nos comenta, como estudiante de psicología, reconozco que el suicidio no solo es un tema que requiere una comprensión profunda, sino también una sensibilidad ética, una actitud proactiva y empática frente a la prevención. Abordarlo adecuadamente implica un trabajo colaborativo, siendo conscientes de que más allá de las teorías, lo más importante es la vida de las personas y el apoyo que podemos brindarles para superar momentos de desesperación. No sé si quieras comentar algo al respecto de lo que nos comenta Pela Cortés, Ángel. Sí, claro, finalmente tiene mucha razón, es decir, quienes estudiamos el comportamiento suicida, por supuesto tenemos que sostenernos desde una teoría y de modelos. Lo cierto es que eso nos va a sostener para poder estar acá compartiendo. Y lo más importante, como se hace mención, es escuchar, orientar, saber qué hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a actuar la próxima vez que alguien venga a mí? Y ¿cómo voy a actuar la próxima vez que yo de pronto diga la vida no vale nada, no? Siento, algo que yo escucho mucho en mis estudiantes es me voy a dar de baja, ¿no? Y luego salen con ciertas frases de la vida, dicen. Y yo, a ver, esas frases un poco como lo decíamos antes, no son como señales de alarma, porque no es por llamar la atención, es que algo pasa que desde su contexto y su adversidad, pues así lo están enfrentando. Entonces, hay que poner mucha atención a eso. Y la empatía, como decías, Marijo, es súper importante ahora, en donde pareciera que somos todo menos empáticos, estamos tan ensimismados que los demás no nos interesan. Entonces, yo apelo mucho por el hecho de ser más sensibles, como decía Perla, ser más humanos, ¿verdad? Ser más comprensivos con el otro, pero también no olvidarnos de nosotros mismos. ¿Qué estoy viendo en mí? Y que de pronto, con estas conversaciones, ya no me está gustando verme, ¿no? Entonces, eso pudiera compartirles. Gracias. Y bueno, pues invitamos a todo el público que nos está siguiendo a que nos siga y participe, sobre todo en las encuestas que colocamos todas las semanas a través de nuestras redes sociales. Se las repito, por si nos quieren seguir, en Facebook, Instagram y YouTube, nos encuentran como SendiuV, y en ex como arroba Sendiu. Y te reiteramos la frase del día, que es la siguiente. Hablar de nuestros sentimientos no es un signo de debilidad, sino de valentía. Recuerda, no estás solo, siempre hay alguien dispuesto o dispuesta a escucharte. Continuamos. A ver, tenemos otro comentario por aquí. Alexa Griego nos dice, me parece que es muy importante hablar sobre el suicidio y empezar a ver por nosotros mismos. La verdad, ese tema, abiertamente podemos reducir el estigma y permitir que quienes están pasando por momentos difíciles sientan que no están solos. Es fundamental reconocer nuestras propias emociones y cuidar nuestra salud mental, además de aprender... ¡Ay, ya se me perdió! Además de aprender a identificar señales de riesgo en quienes nos rodean. De esta forma, generamos una red de apoyo en la que todos podemos ayudar y ser ayudados, fortaleciendo el bienestar en nuestra comunidad. También Yolet nos dice, tienen mucha razón, en ocasiones podrían parecer chiste esos comentarios que llegamos a hacer, pero hay un transformo en ese comentario y es importante darnos cuenta que son señales de alarma. Qué importante, Ángel, esto que nos comentan, porque precisamente, pues muchas veces lo minimizamos estando en la universidad o en nuestro trabajo o a quienes escuchamos, pues muchas veces se le toma chiste y de ahí se agarran los compañeros, ¿no? Claro, y que tiene que ver Marijóo y Rosy con un contexto cultural. Un contexto cultural en donde muchos de nosotros hemos crecido y cuando tengo la oportunidad de compartir también talleres sobre salud mental, hemos crecido muchas de nuestras generaciones después de los 30, ¿verdad? con una opresión en la familia de pronto en donde el hombre no llora, la mujer es más sensible, entonces se le permite llorar, pero entonces hemos transitado, creo, que vamos hacia un buen tránsito en donde esto tenga que hablarse, en donde esto tenga que expresarse, ¿no? Es decir, el eje de los derechos humanos es importante porque ponemos en el foco lo sustancial, que es la razón de ser por lo menos de la universidad, que son nuestros estudiantes, es colocar el foco en ellos a través de atención en la salud mental, a través de programas importantes como el programa universitario de educación inclusiva, la cuestión de género, es fundamental para sostener a la comunidad universitaria desde su bienestar psicosocial y entonces generar estas reflexiones y qué bueno que los estudiantes, porque escucho que varios que los que están participando son estudiantes, lo consideren como eso, ¿no? Entre más se hable hay menos estigma, entre más se hable hay menos descolocación de es que no lo digas, se va a matar, ¿no? Lo cierto es que no, al contrario, hay que motivar a los demás para conversar y qué bueno que se empiece a mirar desde esta parte, ¿no? En donde, ok, a ver, no sé, Juanita siempre es la más sonriente, pero de pronto Juanita en las últimas dos semanas ha estado muy aislada, muy triste, ¿qué le está pasando a Juanita, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a mi hijo, a mi compañero, a mi pareja? ¿Qué está pasando en ellos para poder decir, ok, creo que aquí hay un foco rojo, ¿no? Una bandera roja. Entonces, hay que empezar a tomar acciones. Así es, pues en efecto, la idea también aquí es un poquito crear conciencia, como bien decía Marijo, ser empáticos, ser observadores, porque de verdad siempre están ahí estas señales y como comentabas en este ejemplo, Ángel, cuando notas a alguien raro, pero a veces no lo empiezas a relacionar o no le das importancia, así que si es importante, pues siempre estar pendiente de las personas que están a nuestro entorno y bueno, obviamente, pues de nosotros mismos. Queremos recordarles que todos los jueves en punto de las nueve de la mañana pueden sintonizarnos a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM y en www.uv.mx diagonal radio diagonal transmisión y bueno, el día de hoy nos acompaña para continuar platicando con el tema de suicidio que ya estamos por finalizar la emisión, el maestro Ángel de Jesús Bustos Moreno, colaborador del área de salud mental del Centro Centinela de la región Poza Rica, Tuxpan y bueno, Ángel, nos gustaría que nos compartieras obviamente pues tus conclusiones, pero también algunas opciones de apoyo que pueden tener pues tanto los estudiantes como el público en general que pueda estar viendo esta emisión. Bueno, finalmente es importante mencionar que el suicidio es prevenible, verdad, si yo estoy identificando estas cuestiones, esta sintomatología, pues puedo entonces tomar, empezar a tomar decisiones que a veces cuesta mucho porque el contexto no ayuda demasiado. Es importante ser consciente también que el hecho de socializar, de generar estas redes de apoyo, de mandar, por ejemplo, un WhatsApp, etcétera, nos puede acercar más a esas personas y una de las estrategias que por ejemplo en la región tenemos, son estos grupos de ayuda mutua para personas foráneas que ha sido un éxito porque ayudamos, verdad, desde la escucha a través de estos grupos a estas personas que de pronto sabemos que pasan incluso todo un semestre fuera de sus lugares de origen. Por supuesto que viene a impactar en la salud mental. Hay grupos de ayuda mutua en algunas facultades como especie de contención, tenemos el sendío a nivel regional y bueno a nivel estatal por supuesto seguramente se lo están escuchando de otras regiones también hay estos mecanismos para acompañarles en estos procesos en atención en crisis, en atención psicológica, en grupos de ayuda mutua, es decir, hay una diversidad de apoyos a la comunidad estudiantil dentro de la universidad, pero ahora me gustaría hacer como también énfasis en que hacia afuera hay otras tantas posibilidades, es decir, los institutos mexicanos de seguro social a través del seguro facultativo que todas y todos nuestros estudiantes tienen acceso que hay que darse de alta, haces un clic, haces tu constancia de derechos y acudes a tu clínica del IMSS, está por ejemplo acá en Poza Rica el Secosama, el Centro de Integración Juvenil, bueno, llamar a la línea de la vida que es el 800-911-2000, el Zaptel, la Cruz Roja Mexicana, es decir, tenemos toda una infraestructura, ¿verdad?, que no solamente es la Universidad Veracruzana, sino que hay otros mecanismos para poder acceder a la salud mental, bueno, ahora se me viene a la mente los DIF, por ejemplo, también el Instituto Municipal de la Mujer, es decir, si ya podemos nombrarlos, hay cerca de seis u ocho posibilidades externas a la Universidad Veracruzana y bueno, podemos hacer uso de ellos, porque finalmente están para eso, para ayudar a la ciudadanía. Sí, Ángel, pues te agradecemos muchísimo y aprovecho para invitarlos a visitar la página del Sendiu, www.uv.mx, diagonal Sendiu, ahí hay un directorio precisamente donde pueden encontrar ayuda. Pues, no sé si quieres agregar algo más, Ángel. pues, no, la verdad es que sigan las redes sociales, siempre estamos como muy atentos, el tema del suicidio siempre es importante conversarlo, no están solos, no están solas, no es cliché, es una realidad, podemos salvar vidas, si tú escuchas a alguien, si tú atiendes a alguien, podemos eso, salvar vidas, más allá de la confianza, primero ocúpate de comunicárselo a las redes de apoyo y, pues, muchísimas gracias por la invitación, pudiéramos seguir conversando más, pero bueno, seguramente estaremos en una emisión más adelante, muchísimas gracias, Rossi, muchísimas gracias, Marijo, un saludo al equipo también. Gracias a ti, Ángel, pues bueno, estuvo con nosotros el maestro Ángel de Jesús Bustos Moreno, colaborador en el área de salud mental del Centro Sentinela de la región Poza Rica, Tuxpan, y bueno, también agradecemos a José Guadalupe García González por el apoyo técnico para realizar esta transmisión, no se pierdan la próxima emisión de Naturalmente Universitario el próximo jueves a las doce del día. Y bueno, pues yo soy Rossi Vite y yo Marijo Muñoz y esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios Sendiu presentaron Naturalmente Universitario. Sintonizanos en nuestra próxima emisión. localización всем ağ�� y nosotros informáticos confer homosexuals School上 .